¡Suscríbete! Wilfrido decide acelerar la ejecución rítmica del merengue para romper el esquema anterior. Su merengue tiene mucha rapidez, pasión y energía propias de los tiempos. El nuevo estilo de Wilfrido incluía también nuevas formas de interpretación, cambiando las voces tradicionales por las voces masculinas pero estilizadas, que en algún momento podrían parecer femeninas. Asimismo, refuerza el valor de los coros, haciendo arreglos corales especiales que en muchos momentos eran tan o más importantes que la interpretación misma.